Luto por el empleo es una protesta cívica del COE para llamar la atención por precariedad laboral, pero gobierno dice que sí han creado empleos en el agro e infraestructura vial. Aprobación de compras directas no permitió agilizar la ejecución del presupuesto, advierte un informe de monitoreo de la ASJ. Piden al exministro Mateu formalizar denuncia hecha en su carta sobre presuntas irregularidades y casos de angiógrafo que se piensa obtener con fondos chinos. Ministro de la Presidencia dice que dos angiógrafos a obtener con China serían en calidad de donación y pide a Mateu no faltar a la verdad. La nueva titular de la CESAL es recibida con mariachis y anuncia cambios en tres meses porque ejecutar fondos es fácil, en la administración pública asegura. Junta de Comandantes reitera que su norte es la constitución, que no habrá más golpes de Estado y que Honduras debe prepararse para ir a elecciones libres y transparentes en el 2025. Las tortillas subirán de precio porque la harina de maíz se ha incrementado, anuncian en San Pedro Sula. Liberan a 31 migrantes secuestrados en Tamaulipas, entre ellos seis hondureños. Corte de Justicia detiene reforma laboral impulsada por Milay y hacen públicos primeros nombres de la lista EPSC. Los titulares fueron presentados por Banco Cuscatlán. Tus sueños los cumplimos juntos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Eunice López. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles... Tres. Tres de enero. Tres de enero. Mira cómo avanzamos. Tres de enero. Como un acto de protesta cívica por las condiciones que atraviesa el país ante la falta de empleo, considera el COEP la izada de una bandera color negro en su sede. Pero en el gobierno dicen que ellos caminan con una bandera blanca radiante porque sí han generado empleo temporal en el agro y la construcción, en señal de que están caminando de la mano del pueblo. El trabajo permanente, aseguran, lo debe generar el sector privado. Como en una guerra sin tregua, este 2024 inició con un fuego cruzado entre el gobierno y sector privado. Los empresarios sacaron su bandera color negro declarándose en duelo por aquellos hondureños que no encuentran un empleo en el país. La tristeza, el desazón que genera en la gente el hecho de que en su país no puede encontrar una fuente para vivir dignamente. Y por eso tiene que buscar irse a otro país, lo cual siempre es triste para cualquier persona. La directiva del COEP lo que fundamentalmente está buscando es que exista un diálogo adecuado para la generación de empleo en el país. Desde el gobierno no tardaron en sacar su propia bandera, pero blanca y radiante, asegura el secretario de Desarrollo Económico, quien afirma que en el gobierno han generado empleos en los sectores donde pueden intervenir como el agro y la construcción, pero en el resto son los empresarios quienes deben invertir. Por lo tanto, ellos van caminando de la mano del pueblo hacia un futuro luminoso, asegura. Nuestra bandera es blanca y radiante desde el gobierno y con entusiasmo hemos emprendido este año. Generar trabajo, el gobierno lo ha hecho en la parte agrícola y en la parte de la construcción. Así es que esa bandera, pues la tienen ahí, es una decisión de ustedes ponerla, pero son ustedes los que están de luto con el pueblo hondureño, vamos hacia un futuro luminoso. Los empresarios defienden la acción del COEP al considerar que es un acto de protesta cívica por las condiciones económicas del país, sin escándalos ni mensajes ocultos, pero Cerrato asegura que solo buscan pagar menos o ningún impuesto. Está demostrando su inconformidad de una manera cívica, apegado a la ley, sin hacer ningún escándalo, y yo creo que no se tiene que ver más allá de lo que en realidad es. Ahí no hay nada oculto, pues, en realidad lo están haciendo de manera pública, de manera transparente y es una protesta. Lo que les interesa a muchos sectores únicamente son aquellas posibilidades donde cada vez se hable de pagar menos impuestos o de no pagar absolutamente nada. Al subir de tono la confrontación público-privada, no queda duda que el diálogo está cada vez más lejano. Ante esta falta de entendimiento entre el gobierno y los empresarios, los dirigentes obreros llaman a ambos sectores a que asuman sus responsabilidades y trabajen en conjunto por el bien de los hondureños. Tenemos un problema estructural gravísimo, hay que juntarnos todos, superemos el duelo y tomemos decisiones el gobierno, el sector privado y nosotros para que la pobreza se disminuya. Se han perdido empleos, no hay otra vía, si no es por la concertación, por el consenso, que los sectores entiendan que también es necesario sacrificarse, de compartir un poco más. Lo innegable es que mientras se genera este debate improductivo entre empresarios y gobierno, la realidad del país es crítica. 6.3 millones de hondureños están en la pobreza, 7 de cada 10 tienen problemas de empleos y más de un millón quiere emigrar por esta falta de oportunidades. Sara Carranza, Telenoticias. La controversial bandera de color negro que hizo el COEP el martes no tiene otra intención que exigirle al gobierno crear condiciones para resolver la crisis económica y atraer más empleo e inversión, según el expresidente de ese organismo gremial, Santiago Ruiz. Eso implica generación, atracción de inversiones, generación de empleo, en lo cual en los mensajes de año nuevo lo que vemos es todo lo contrario. Ahora es una carrera para la presidencia de la república en un momento que los problemas sociales del país por falta de empleo se van a agravar con más migración, que no ha parado, con más gente metiéndose en actividades ilícitas y la desesperanza de la gente. Ruiz indicó que no ve un mensaje o interés claro de resolver la problemática, así como para unir a la familia hondureña, por el contrario cuestionó lo que llamó ataques sistemáticos y de odio contra la empresa privada y otros actores. No solo ante el sector privado, ante la sociedad civil, ante las iglesias, los mensajes son fuertes respondiendo a veces a críticas constructivas. O sea, yo creo que cuando alguien es figura pública debe estar receptivo a la crítica para tratar de enmendar o aclarar lo que cree que se está haciendo bien. Pero cuando ha habido un ataque sistemático al sector privado y a esos ataques, la respuesta siempre ha sido sentémonos a dialogar. La caída de los empleos formales en el país se refleja en los últimos registros del Instituto Hondureño de Seguridad Social. De septiembre de 2022 a septiembre de 2023, entre los nuevos afiliados y los desafiliados, el crecimiento de la institución es mínimo y preocupante, datos que demuestran que la generación formal de empleo es nula y muchos afiliados al seguro que han sido despedidos se van al mercado de la informalidad donde no se goza de los beneficios de la seguridad social. La profundidad de la crisis del seguro social es tanta que entre septiembre del 2022 a septiembre del 2023, entre los nuevos afiliados y los que salieron porque perdieron su empleo, apenas se reporta un crecimiento en su membresía de 77 nuevos derechohabientes. Esto significa los empleos que fueron creados, menos los que se perdieron, de solamente 77 empleos. Realmente es una cifra muy pequeña comparada a la necesidad real que tiene nuestro país de tener 100 mil nuevos empleos cada año. Necesitamos buscar políticas públicas que impulsen el empleo. En los últimos cuatro años las afiliaciones al seguro social prácticamente se estancaron sin pasar de los 800 mil derechohabientes, lo que demuestra que cayeron los empleos formales y creció la informalidad. Ya días tiene 800 mil infracción afiliados porque no hay empleo formal. Esto significa que el seguro social está captando nada más los empleados formales y puede hacer que haya crecido la informalidad. Las proyecciones no son nada alentadoras para un país que prácticamente está en cero en generación de empleo, pues mientras unos pocos entran al mercado laboral, otros van de salida. Si lo ponemos en números sencillos y decimos que en el 2023 se crearon 1.077 empleos, pero se perdieron 1.000, quedamos con 77 en números positivos, es decir, que es un síntoma de que la economía está en decrecimiento. El sector empresarial ya encendió las alarmas y pintó de luto el empleo en el país, pues con más frecuencia cierran maquilas, empresas, industrias y restaurantes, y los ex empleados o migran o le ponen precio a la vida en el bajo mundo. Un día que una persona no trabaja, no tiene ingresos, ¿qué tiene que hacer? Lo más fácil y es una situación bien difícil y trágica y no sostenible, emigrar o meterse en actividades que no son lícitas. Honduras con tasas de crecimiento del 3.5% solo puede aspirar a crear más hambre y miseria, menos empleo y mayor migración, fenómenos sociales que ya se volvieron moneda de curso común en el país, que este año vuelve a la fiebre electoral con más populismo y asistencialismo pasajero. El secretario de la Central General de Trabajadores, Daniel Durón, informó que la próxima semana iniciarán las negociaciones del ajuste al salario mínimo y consideró que lograr un acuerdo no debería pasar de este mes, aunque tienen tres negociaciones paralelas, la de la empresa privada general, la del sector maquila y los empleados públicos. Tres negociaciones simultáneas, el salario mínimo de la maquila, que es sectorial, que es un caso único en Centroamérica, la negociación del salario mínimo general, Confederaciones, Coep, gobierno, y el salario mínimo del sector público. Tres negociaciones de manera simultánea y aspiramos a tenerlas terminadas, a más tardar el 25 de enero o antes de que termine el mes de enero. Para la negociación se tomará en cuenta el índice de inflación, que cerró en 5.19% según el Banco Central de Honduras, y además se toma en cuenta la productividad laboral que calcula la Secretaría de Trabajo de Tayo Durón. Y el incremento al precio de la harina de maíz llegó de sorpresa en este inicio de año a los tortilleros y anuncian para los próximos días un aumento a las tortillas, afectando así los bolsillos de los consumidores, mientras los productores de maíz argüllen escasa producción del grano. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Los dueños de este negocio de comidas en la esquina del sabor ahora elaborarán sus propias tortillas ante el adelanto del nuevo trancazo que anuncian los tortilleros debido al aumento del saco de harina de maíz. Y debido a eso, mis jefes están planteando mejor elaborar la tortilla acá para tener un precio más accesible para nuestros clientes. El martes, la primera factura del año de las compras del producto para elaborar las deliciosas tortillas. A doña María le llegaron con una recarga de 25 lempiras el quintal y no sabe si asumir los costos o pasarlos al cliente. Para nosotros es bien difícil hacer los traslados de precios porque nosotros nos gusta mantener el precio al cliente, pero hay veces que tenemos que sacrificarlos también. Quisiéramos más bien que averigüen por qué las autoridades de la Fiscalía del Consumidor, por qué el aumento a los productos. En el mercado Guamilito, a la Asociación de Vendedores de Tortillas, esta noticia les cayó como balde de agua fría porque no se tenía contemplado un incremento al saco de harina de maíz. Aquí es inevitable no hacer movimiento de precios. Actualmente son 8 tortillas por 10 lempiras, pero yo creo que ya aumentando le van a ser 6 o 7 tortillas de las pequeñitas. Porque las tortillas medianas ya son 6 tortillas, darían 4 o 5 tortillas y ya no es rentable para el pueblo. Los productores de granos básicos justifican el motivo de los nuevos precios en este producto y no descartan la variación de costos en otras materias derivadas de los granos agrícolas. Ya no nos da, no nos ajusta, no podemos ser, y aunque seamos muy eficientes, tenemos factores como el factor climático que nos golpea, que todo el mundo habla del riego, que con el riego sí, el riego sí, pero también los combustibles están altos, la energía está cara, entonces es un costo producir también, alto también, producir, yo hago con riego, yo produzco silo, comida para el ganado, con riego a veces, y pues es caro, a veces sale compradita la leche. Pese a que en las facturas ya se refleja el aumento de 25 lempiras el saco de harina de maíz, los tortilleros aún mantienen sus precios a la espera de un milagroso acuerdo entre productores y el gobierno. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El secretario de Desarrollo Económico, Freddy Serrato, anunció que las empresas que gozan de los regímenes de importación temporal, zonas libres y centros de atención de llamadas o call centers, deben presentar a más tardar el 31 de enero, los informes sobre sus actividades, detallando la cantidad de bienes importados, sus inversiones, empleos y salarios generados, entre otros, de lo contrario, se les quitará la exoneración. El que no lo presente al 31 de enero le vamos a quitar los beneficios de que gozan de las exoneraciones por incumplimiento de la ley. Y mire que lo estoy haciendo con bastante antelación, hoy apenas es 3 de enero. Tienen todo el chance en este mes o va para afuera cualquiera que sea la empresa que no cumpla con este requisito que está consignado en cada una de las leyes. El funcionario aseguró que en las administraciones anteriores se estaban permitiendo abusos al no llevar un buen control sobre las empresas que están exoneradas, por lo que a partir de ahora no lo permitirá. Indicó que esto se lo informó al Consejo Hondureño de la Empresa Privada y la Asociación Hondureña de Maquiladores. Bueno, por el impacto de lo que ha dicho el ministro Freddy Serrato, es bueno recordar lo que está diciendo, reiterar lo que está diciendo. Dice Freddy Serrato que las empresas que gozan de los regímenes de importación temporal, zonas libres y centros de atención de llamadas o call centers, deben presentar a más tardar el 31 de enero los informes sobre sus actividades, detallando la cantidad de bienes importados, sus inversiones, empleos y salarios generados, entre otros. De lo contrario, se le va a suprimir la exoneración. Y dice Freddy que lo está diciendo con anticipación. Hoy, 3 de enero, si al 31 de enero no han presentado este informe, quedan excluidos de las exoneraciones. Eunice. Un informe de la ASJ revela que en dos años de gobierno la ejecución presupuestaria sigue siendo lenta, pese a haber aprobado el mecanismo de las compras directas, pues se han dedicado a efectuar los fondos en último mes del año, evidenciando mala planificación que redunda en una llegada tarde a los servicios que demanda la población, como el caso de los medicamentos, por citar un caso detalle el documento. El Minuto Financiero es presentado por Freddy Elga Catracho, de Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Un informe de la Asociación para una sociedad más justa revela que al cierre del segundo año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, la ejecución del presupuesto fue demasiado lenta, a pesar de tener habilitado el mecanismo de contrataciones directas. Detalla que el 82% de las compras y contrataciones de asignaciones claves, como medicamentos y construcciones escolares, se están realizando a través de compras directas y aún así llegan tarde a la población, porque han normalizado la mala práctica de acelerar la ejecución de recursos en el último mes del año, denotando una debilidad en la planificación, que no contribuye a que las instituciones públicas den una mejor atención a los hondureños más vulnerables. Por ejemplo, en medicamentos, al mes de noviembre solo habían ejecutado el 44% del presupuesto y en un solo mes, en diciembre, ejecutaron un 40%, alcanzando al cierre del año una ejecución del 86%. Sin embargo, la entrega de medicamentos tarda entre 15 y 180 días, por lo tanto, esto no garantiza que habrán medicamentos en los centros asistenciales. Otro sector clave son las construcciones escolares, que al mes de noviembre solo habían ejecutado el 48%, y solo en diciembre ejecutaron un 40%, alcanzando al cierre del año una ejecución del 86%. ASJ indica que se alcanzó un nivel de ejecución del 87.3% del presupuesto general de la República, superior al registrado en el 2022, que fue de 84.3%, pero cuestiona que sigue siendo insuficiente ante las múltiples necesidades que tiene la población. También reconoce que hubo aspectos positivos en materia económica, como la suscripción del acuerdo con el FMI, la mejora de la perspectiva de riesgo país y un crecimiento económico estimado en 3%, pero sigue pendiente una mejor ejecución del presupuesto. El Minuto Financiero fue presentado por Crédit Elga Catracho de Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Más adelante, el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, pide al exministro de Salud, José Manuel Mateu, no mentir sobre adquisición de angiógrafos a China, porque serían parte de una donación. Mientras que el exministro Mateu nos ha escrito, nos ha escrito y anticipamos lo que dice el contenido de su mensaje. Yo no he acusado de corrupción a nadie, mucho menos a la Secretaría de Salud, pues sería acusarme yo mismo de cosas que nunca sucedieron. Atentos a esta controversia que se ha generado en el país después de que fuera destituido como secretario de Salud, José Manuel Mateu. El precio del dólar y el euro es presentado por VAC. Experimenta la magia de ahorrar en VAC. Conviértete en uno de los ganadores que podrán llevarse hasta 7 increíbles premios sorpresa. El precio del dólar y el euro fue presentado por VAC. Experimenta la magia de ahorrar en VAC. Inscríbete, ahorra y participa acumulando boletos electrónicos. Bueno, vamos con esta controversia generada por la destitución del exministro de Salud, José Manuel Mateu. Precisamente, el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, a través de sus redes sociales, manifestó este miércoles que la destitución del doctor Mateu obedece a la necesidad de acelerar el cumplimiento de las metas planteadas para atender la situación crítica de la salud pública en el país, donde urge mejorar el acceso de la población a la asistencia sanitaria, posteó el funcionario, que además considera que la carta de despedida del exsecretario Mateu, falta a la verdad, busca confundir y evadir sus propias responsabilidades en la materia, pues primero se refiere a un perfil de proyecto de compra de un angiógrafo, omitiendo aclarar que son dos angiógrafos cuyo valor total del mercado es de aproximadamente 50 millones de lempiras. Según Pastor de María, Mateu compara esa cantidad a la anterior compra de un arco encebascular para el hospital-escuela cuyo valor es menor. El ministro de la Presidencia explica que los perfiles de proyectos son solicitudes de donación con cooperación no reembolsable de la República Popular de China y que no implica deuda para el Estado y aclara que el equipo técnico de la Secretaría de Salud elaboró los perfiles de proyectos para los centros de emergencia y estabilización médica y que no hubo intromisión de otras entidades en la elaboración de los proyectos de su administración. Como lo anuncia la presidenta, añadió los fondos no reembolsables provenientes de la cooperación china se priorizan en la reconstrucción de las escuelas públicas a nivel nacional. Finalmente, el ministro Pastor de María considera que la gestión de Mateu fue honesta y bien intencionada enfrentando un reto formidable en la reconstrucción del sistema sanitario hondureño y le sugiere no manchar su legado enlucubrando sobre ilegalidades que de haber ocurrido habrían sido su responsabilidad, le recomienda. Y siempre sobre esta temática, el asesor del gobierno en comunicaciones, Gilberto Ríos reconoce la gestión de Mateu al frente de la Secretaría de Salud. No fue mala, el problema de salud es complejísimo, hay demasiados actores ahí presentes para que eso no funcione o que siga funcionando de la misma manera. Creo que la presidenta Xiomara ha dado las verdaderas luces cuando habla de una estrategia integral que involucre a otros sectores y que no se trata de una sola persona. Y bueno, tal vez su reacción última no sea la mejor, pero la nueva ministra, por ejemplo, ha manifestado, la doctora Paredes, que la obra de Mateu hay que darle continuidad. Entonces me parece que tampoco hay que hacer leña del árbol caído. Y creo que, bueno, salvo esta última redacción, su comportamiento ha sido bueno. Tal vez no el mejor, tal vez no sobresaliente, pero fue bueno, la verdad, para todo lo que le tocó a él enfrentar. Las nuevas autoridades de la Secretaría de Salud informaron que analizarán la carta que el exministro de esa institución, Manuel Mateu, remitió a la presidenta Castro, donde advirtió de posibles irregularidades en el proceso, en proceso, en un convenio con los chinos, mientras desde Sociedad Civil piden a Mateu dar el siguiente paso, denunciando el hecho ante la Fiscalía. Y otros actores son del criterio que las autoridades deben actuar de oficio. La secretaria de Salud, Carla Paredes, llegó horas antes de recibir a TN5 en su despacho en el primer día de su gestión. Había anunciado que no leería la carta del doctor Mateu. Rectificó y contó al noticiero líder que junto a un equipo revisaba el documento y que de encontrar irregularidades frenará cualquier proceso. Puesto hoy en la mañana estábamos ya con el secretario y el asesor legal. Vamos a revisar absolutamente dónde está cada parte, si es parte de la cesal. Verá, estoy leyendo el informe del doctor para intentar identificar todo aquello que tenga responsabilidad de esta secretaría para intentar revisarlo. Porque si el doctor lo dijo en alguna parte está, yo le tengo a él muchísima estima y mucha admiración y respeto. Siempre lo escuché hablar con cosas que son, siempre dijo muchas verdades. Pues, lo ha dicho, no puedo yo no hacer algo. Voy a investigarlo y cuando tenga exactamente en qué punto está, ustedes serán los primeros en saberlo. En la carta que el funcionario Manuel Mateo remite a la presidenta Xiomara Castro le dice que tomaron inconsultas decisiones de adquirir un préstamo nuevo de más de 3 mil millones de lempiras del gobierno chino supuestamente para construir 1,717 centros de emergencia y estabilización médica cuando no tenía la remota idea del objetivo de esos centros. Mateo también cuestionó que programaran en un documento la compra de un angiógrafo chino a 50 millones de lempiras cuando hace menos de 10 días personalmente entregó al hospital Escuela un angiógrafo valorado en 500 mil dólares. Según actores de la sociedad civil, el exministro Mateo debe ampliar sus revelaciones denunciando el hecho ante el Ministerio Público, pues la Constitución le ampara aunque la acción no se haya consumado. Dice el artículo 322, todo funcionario público al tomar posesión de su cargo prestará la siguiente promesa de ley. Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Esto quiere decir de que el doctor Mateo, aunque sea exministro de Salud, tiene una obligación constitucional y una obligación legal de presentar, no solamente hacer la denuncia, pero presentar también la evidencia del caso. Y eso sin importar de que el lecho no sea consumado. Otros sectores claman que los entes controlores del Estado deben de actuar de oficio para frenar cualquier indicio de supuesta corrupción. CNA, Ministerio Público, ASJ, que ha estado de una u otra manera bien metido en el tema de salud y otras áreas también. Y el Ministerio Público, sobre todo, pues de oficio debe de investigar este tipo de acciones que el exministro denunció en este testamento que dejó. Por su parte, la diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, dice que la denuncia del exministro de Salud es muy seria. La compra de equipo sobrevalorado a China por parte de la Secretaría de Salud es como los hospitales móviles, un grave acto de corrupción. Por ello, sin dilación debe ser investigado y enjuiciado. Bueno, he recibido el siguiente mensaje del exministro de Salud, José Manuel Mateu, que dice, yo no he acusado a nadie, mucho menos a la CESAL, pues sería acusarme yo mismo de cosas que nunca sucedieron. Mi carta plasma, sobre todo, algunos de los avances que, gracias a Dios, logramos y dejamos en el sector después de 23 meses. Parece que algunas personas malinterpretan a conveniencia o por pobre comprensión del lenguaje lo que yo expreso en uno solo de los temas. Como se puede ver claramente la decisión, voy a repetir eso, como se puede ver, hablo claramente de decisión que están tomando de adquirir un préstamo nuevo de más de 3 mil millones, es decir, que ese préstamo aún no existe. Hablo de despilfarro estimado de fondos al estar programando la compra de un angiógrafo. Evidentemente, programando no significa que ya se compró, sino que se plantea su adquisición. Y al ver yo ese valor programado, no lo acepté y envié para su revisión y análisis a la subsecretaria de redes de servicio. Por ende, es claro que en ningún momento he acusado ni se ha dado ningún despilfarro de dinero. El préstamo chino aún no existe y al no existir es obvio que no puede haberse aún comprado nada a ningún precio. Y yo me he atrevido a sugerir que si ese préstamo se adquiere, se ha utilizado mejor para reconstruir y reequipar los hospitales Escuela y Catarino Rivas. Espero en Dios que esto ya quede claro, pues no deseo polemizar, sino retomar mi vida sabiendo que siempre actúe de manera correcta y coherente. Gracias. Ese es el mensaje que nos ha enviado el exministro de Salud, José Manuel Mateo. A propósito, hay más noticias sobre la Secretaría de Salud y esta promesa que hace la nueva secretaria. Atrevida o valiente, la doctora Paredes promete que en tres meses el sistema sanitario del país tendrá un nuevo rostro. En tres meses, ustedes verán el cambio. Ese es mi tiempo. ¿Y ese cambio hacia dónde apunta? Hacia la mejoría. Hacia que el paciente vaya a la farmacia y tendrá su medicamento. A que el paciente llegue al hospital y será atendido. A que el paciente resuelve en primer nivel si corresponde o en el segundo nivel si corresponde su problema de salud. La nueva funcionaria se ha desempeñado por más de 20 años en el campo sanitario público y privado y considera que en la administración pública todo es más fácil porque el dinero está disponible tras reiterar que el calvario de los hondureños terminará en los hospitales públicos. Y que se termine ese calvario que vivimos ahora mismo, ¿verdad? En varios hospitales no lo vamos a negar, ¿verdad? A pesar de todos los esfuerzos, muchos han mejorado, pero todavía hay hospitales, sobre todo los más grandes, ¿verdad? Que tienen carencias que debemos afrontar y mejorar. Me encantan los retos. Me encanta llegar a lugares donde hay tanto por hacer porque me encanta hacerlo. Y de hecho, lo decía hoy en la mañana y creo que lo voy a repetir. En mi currículum hay muchísimas áreas en las que he trabajado, pero son muchas porque yo arreglo y me voy. La funcionaria asumió la titularidad de la Secretaría de Salud en sustitución del doctor Manuel Mateu, de quien dijo tener respeto como buen profesional. La funcionaria confirmó la destitución de la administradora del Hospital San Felipe, Belia Etelina Varela, y el encargado de compras José Armando Salomón Varela por supuestas irregularidades en proceso de adquisición, aseguró. Fueron removidos por irregularidades, ¿verdad? Hay irregularidades que entiendo que se comprobaron porque no toleramos ese tipo de cosas. ¿Qué tipo de irregularidades? Entiendo que habían algunas compras que no correspondían, ¿verdad? Que no estaban hechas adecuadamente y eso no se permite porque el ACESAL está bajo el ojo del CNA. Recuerde que hay un convenio firmado, un convenio que yo respetaré. Las cancelaciones de los contratos son sin ninguna responsabilidad para el Estado de Honduras por existir méritos suficientes para aplicar el despido, señalan los oficios extendidos a los empleados. TN5 conoció que existen procesos de investigación en el Ministerio Público y Tribunal Superior de Cuentas sobre las supuestas irregularidades detectadas. Dos casos confirmados de COVID-19 en el hospital Escuela. Un niño y un adulto encienden las alarmas en el sector salud porque podría tratar escenarios difíciles ya lamentados por la población hondureña. Lo más probable es que a través del flujo de viajeros del mes de diciembre se nos han introducido las dos nuevas variantes que están predominando en Estados Unidos y en Europa, que es la Pirola y la JN1. Nuevas recomendaciones surgen desde los expertos, las que tienen que ver con prácticas a llevar a cabo, así como en qué lugares. ¿Y cuál es la población de mayor riesgo? Pacientes mayores de 50 años que tengan factores de riesgo, como por ejemplo obesidad, diabetes mellitus, cáncer, hipertensión arterial, cualquier enfermedad crónica no transmisible y nuestra población infantil. El propio exministro de Salud, José Manuel Mateu, es uno de los casos confirmados de COVID-19 en el país. Bueno, vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, el Partido Nacional, el Partido Nacional a través de uno de sus dirigentes, Gilbert Bertrand, afirma estar contento por la candidatura de Rixi Moncada, por impopular y porque arrastrará solo el voto radical de Libre. Estamos a mitad prácticamente del gobierno y ya parece que la campaña inició. Y el país con serios desafíos, sobre todo en lo económico, en la generación de empleo. El director ejecutivo de C Libre, Saúl Bueso, no comprende aún que la presidenta Castro sostuviera en el cargo a prácticamente todo su gabinete cuando el 30% salió reprobado en la evaluación que aplicó la dirección de gestión por resultados. Esperábamos cambios serios en la Secretaría de Estado. Por lo que nos había dicho Marcio Sierra, aunque nunca fue muy claro en las calificaciones, pero sí debe entender que el 30% de todos los calificados estaban aplazados. Y la pregunta es, ¿y por qué los aplazados continúan en el poder? Continúan gobernándonos y haciendo lo mismo que hicieron el año pasado y seguramente van a hacer lo mismo ahora en este año. Bueso señala que se trató más de movimientos estratégicos que de acciones para eficientar la administración pública en beneficio del pueblo hondureño. Por su parte, el dirigente nacionalista Kilber Bertrán aseguró que el lanzamiento de Rick Simon Cada, la política para buscar la candidatura y correr por la presidencia, le genera una alegría profunda, dado que la exministra de Finanzas es una persona impopular que sólo logrará captar el voto de la facción más radical de su partido. Debemos de estar contentos porque ha puesto a Rick Simon Cada, una persona extremadamente impopular, una persona radical, que en lo más mínimo será capaz de captar votos por parte del pueblo hondureño, más que de la militancia más radical y de un sector de su partido político libre, porque suena a imposición por parte de la familia Celaya y eso ha sido rechazado por parte de muchos sectores al interno de ese partido político. Bertrán añadió que Moncada ni siquiera es una política de barrio, no tiene liderazgo ni carisma y eso le puede pasar factura al partido de gobierno en una eventual contienda electoral. Los reacomodos en el gabinete de gobierno en donde la gente de confianza de la ex titular de Finanzas, Rick Simon Cada, fue colocada en puestos claves relacionados con el control de las finanzas, los tributos y la inversión social y de infraestructura, significa, según sus opositores a lo interno, que Libre enfrentará una campaña desigual al afirmar que los recursos públicos serán puestos para promover al aspirante del oficialismo. Pero en Libre niegan ese hecho y ven como algo normal que Rick Simon Cada tenga amigos en el gobierno. El anuncio de la precandidatura presidencial de Rick Simon Cada no solo genera preocupación en la oposición por el perfil de la exfuncionaria, también comienza a provocar sospechas. Según este dirigente nacionalista, con los movimientos gubernamentales en finanzas, inversión social e infraestructura, se busca garantizar el financiamiento de la campaña política de Moncada. Lo que se está buscando es tener los fondos de campaña asegurados, por eso es que en las principales posiciones de erogación de dinero ha puesto a principales lacayos de ella, como el caso de Marlon Ochoa, que viene estando con ella desde el Consejo Nacional Electoral, luego pasa al azar y ahora pasa a finanzas. Tanto Marlon Ochoa en finanzas, como su primo Warren Ochoa en el FIS y Octavio Pineda en la CIT, son parte del círculo más íntimo de confianza de la exsecretaria de Finanzas, que renunció al cargo para buscar la presidencia con la venia de la familia Zelaya. De acuerdo a este contendiente interno en libre, todo parece indicar que la competencia por la candidatura presidencial será desigual, porque Moncada tendrá a su disposición todos los recursos del partido e incluso parte de los fondos del Estado. Debemos avanzar a poner límites en una sociedad como la nuestra para que en realidad no se utilice el presupuesto como cada quien quiera, porque es dinero nuestro, no es el dinero de quien gobierna, ni del partido que gobierna, ni los grupos que gobiernan, sino que el dinero es del pueblo y tiene que usarse en la mejor forma posible. Pero en el seno de Libertad y Refundación consideran absurdo pensar en esa posibilidad, cuando Moncada ha sido transparente durante toda su carrera. París Moncada ha sido transparente en toda su carrera política, ha demostrado no solo firmeza y convicción, y me parece que sería, bueno, absurdo pensarse que van a hacerse actos de corrupción, sobre todo viniendo del proyecto que nosotros vinimos, que va a ser un proyecto que desmonta toda la corrupción estructural en nuestro país. Según el dirigente de Libre y asesor gubernamental, Gilberto Ríos, es normal que se forjen lazos de amistad en el gobierno, pero eso no debe llevar a pensar que los secretarios de Estado se prestarán para facilitarle los fondos del presupuesto general para su campaña. Su renuncia implica estar distante de los organismos de financiamiento, que hayan funcionarios que son amigos de ella, pues es lógico si todo el gobierno es de nuestro partido, pero de ninguna forma para coludirse, y mucho menos para actos de corrupción, y mucho menos todavía para financiar campañas. La estrategia política del partido gobernante está sobre la mesa, pues según opositores, lo que se busca es garantizar el manejo de las finanzas del Estado, para potenciar la imagen de la candidata oficialista de Libre. Para el diputado del Partido Nacional, Eder Mejía, debe existir flexibilidad tanto en el Partido Libre y en la oposición para poder lograr los consensos y destrabar de una vez por todas las crisis en el Congreso Nacional. Esperamos flexibilidad de parte de los que dirigen el Congreso Nacional, esperamos flexibilidad de la bancada oficialista, como también de la bancada de oposición, porque aquí entendemos que es en doble vía que debe existir la misma para poder alcanzar estos consensos en beneficio del país, que se dejen los intereses políticos partidarios a un lado, y que podamos establecer una agenda de país para que el Congreso Nacional se reactive y empiece a trabajar en la agenda legislativa a dar resultados al pueblo hondureño. Mejía explicó que las acciones que se realicen deben ser en el marco de la legalidad para lograr los acuerdos. Las negociaciones entre el tripartidismo político han avanzado, pero la principal traba que enfrentan es que Libre quiere imponer a los fiscales interinos Joel Zelaya y Mario Morazán para que queden en propiedad, y la oposición política rechaza ese punto, y se espera que este jueves los negociadores reinicien el diálogo para suspender la parálisis legislativa. La ratificación de Joel Zelaya y Mario Morazán al frente del Ministerio Público tiene entrampada la élite política para destrabar la crisis en el Congreso Nacional. Que ya hay acuerdos en lo del Tribunal Superior de Cuenta y los otros entes que debe de escoger el Congreso Nacional ya se cuentan con la mayoría calificada, igual que el apoyo para aprobar el presupuesto general de la República, ratificar a la Junta Directiva del Congreso Nacional, pero al parecer el tema duro es la ratificación del fiscal general y adjunto. Si no se lleva un acuerdo en eso, ellos siguen de manera interina haciendo sus funciones, porque Libertad y Refundación no está dispuesto a llegar a acuerdos en base a impunidad. Girón aseguró que de producirse el acuerdo será público para que el pueblo sea testigo a la hora de la votación quien cumple con ese pacto. Pero en la bancada del Partido Nacional son del criterio que con imposiciones y amenazas no se puede dialogar. Ese acuerdo no pasa porque se haga solo lo que cualquiera de las partes diga. Si una de las partes se estanca y cree que solamente lo que ellos digan es lo único que se tiene que hacer, entonces el diálogo se alarga y se alarga y se alarga. Y es el conflicto cuando viene el oficialismo y dice que establece como fecha límite una fecha en específica. Eso tampoco es correcto. El oficialismo ha puesto el 10 de enero como fecha límite para lograr los consensos. Y eso pasa, según el diputado Marlon Lara, por la convocatoria a una sesión ordinaria y que la elección de los fiscales del Ministerio Público y otros nombramientos sean como lo ordena la Constitución. Es decir, debe ser en el pleno del Congreso con 86 votos. Para lograr esos 86 votos hay que lograr consensos con las diferentes fuerzas de oposición. El Partido Liberal de Honduras no reconoce la comisión permanente, así que para llegar a esa reunión tiene que ser una sesión ordinaria. Este analista político ve muy difícil que se logre destrabar la crisis legislativa y eso es lamentable porque el Congreso quede en deuda con el pueblo ya que no ha podido aprobar en dos años temas de importancia para el país, aseguró. Lo que me da pesar de todo esto es la falta de consenso, la falta de acuerdos, la falta de tolerancia, la falta de un camino de construcción conjunta. Me parece que las imposiciones que se están tratando de dar de cada una de las áreas políticas no lleva a destrabar un Congreso Nacional que no ha logrado en dos años poner en la agenda legislativa los temas importantes del país. El edificio del Congreso Nacional permaneció cerrado este miércoles. Se espera que se reanuden las pláticas este jueves en ese poder del Estado, aunque los cabildeos y negociaciones entre los principales líderes políticos de los tres partidos con mayor caudal electoral no se han detenido fuera de ese recinto, confirmó Telenoticias. Telenoticias. Faltan siete días para que vence el plazo límite que dio el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para lograr los consensos. Y de no ser así, la comisión permanente estaría realizando la elección de algunos cargos de segundo grado que están pendientes en este poder del Estado. José Andino, Telenoticias. Bueno, pese a esta conflictividad, hoy se hicieron presentes todos los miembros de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas de Honduras. Y le garantizaron a Honduras, le garantizaron a Honduras que tendremos elecciones primarias y generales en el 2025. Y que adiós con los golpes de Estado. Además, van a estudiar ese asunto del Tratado del Bicentenario, que fue firmado por Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras. Y que Nicaragua lo ratificó al siguiente día de haber firmado ese tratado. Pero que Honduras todavía, no obstante que le beneficia, porque Nicaragua reconoce que tiene frontera con Honduras en el Golfo de Fonseca, el Congreso no lo ha ratificado. Dicen los militares que lo van a estudiar del por qué Honduras no ratifica algo que les conviene, que le conviene al país. Pero la prioridad de ellos esta mañana fue decir, crear certidumbre entre los hondureños, que tendremos elecciones en el 2025. No obstante, el rumor que corre de hace algunos meses que aquí se está trabajando para formar una constituyente. Atentos a este resumen que haremos aquí en Telenoticias Estelar de la comparecencia de hoy de los miembros de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas. La Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas de Honduras prometió someter a un análisis exhaustivo el tratado de Bicentenario firmado el 27 de octubre de 2021 entre los presidentes de Honduras y Nicaragua, país que reconoce la soberanía hondureña sobre el Golfo de Fonseca y salida al Mar Caribe en base a sentencias al Golfo, al Océano Pacífico. emitidas por la Corte Interamericana de Justicia. Nosotros haremos nuestro, como un objeto de estudio, un estudio de Estado Mayor y presentaremos nuestros resultados, ¿verdad?, para poder colegir y poder entender esa posición. Recuerden que nosotros somos subordinados al poder político y, como le digo, sus razones tendrán. Venimos iniciando, es una nueva junta de comandantes y, claro, esa es nuestra responsabilidad. Nosotros ya hemos hecho ciertos planes, hemos ejecutado ciertos planes con esa figura, como ejército o como fuerzas armadas y en esta parte es un tema que por el espacio físico corresponde a la fuerza naval y también a la fuerza aérea porque hay un espacio aéreo también ahí. Así que nosotros, como le dije anteriormente, ya a partir de lunes empezamos ciertas reuniones, ya nos hemos reunido, empezamos ciertas reuniones y tocaremos ciertos puntos siempre que vayan orientados a lo que es la soberanía y la defensa del territorio. La Junta de Comandantes hará recomendaciones cuando haya concluido el estudio del Tratado Integracionista delimita límites fronterizos entre ambos países, reconociendo el derecho de Honduras a una salida al Mar Pacífico a través de la Bocana del Golfo Tratado que Nicaragua ratificó al día siguiente de la firma pero que las autoridades hondureñas siguen sin ponerse de acuerdo para su ratificación. La Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas de Honduras reiteró que su norte será la Constitución de la República, que no hay espacio a los golpes de Estado y que el país debe abocarse a una elección limpia y transparente de la cual ellos serán garantes como lo establece la Carta Magna. La Junta de Comandantes ve justo que el pueblo hondureño tenga tranquilidad y plena confianza de que el país tendrá en 2025 elecciones transparentes como establece la Constitución y con respeto a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República. Condenamos cualquier politización por parte de nosotros de las Fuerzas Armadas y la injerencia en asuntos políticos. Nosotros somos una institución obedientes, somos apolíticas y somos no deliberantes. Los militares hondureños no pierden el norte que le señala la Constitución de la República y su ley constitutiva. Rechazan de manera contundente los ecos de golpes de Estado y la cacareada Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros estamos en la disposición de seguir el norte que nos da la Constitución de la República y las leyes de nuestro país. Esa función creo que es la que nosotros tenemos claro, pero en realidad el problema de decidir quién es el que va a ser el presidente no, sí somos garantes de asegurar la transición de gobiernos. A través del foro Frente a Frente los militares dejan en la ciudadanía un mensaje de certidumbre sobre el proceso electoral que se avecina desalentando voces que se decantan por el continuismo y golpes de Estado apuestan por la democracia y la república. Más que seguir respaldando y cargando la institucionalidad de Fuerzas Armadas la clase política y el sistema de partidos deben de entender que la democracia el sostenimiento de la democracia el desarrollo la profundización de la democracia depende del sistema de partidos y del tipo o clase de políticos que tenemos en Honduras. Nos está demostrando prácticamente que está sometido a la constitución de la república y que si bien es cierto la señora presidente es la comandante en sí pues las órdenes que ella dé tienen que estar enfocadas en marcadas en lo que las atribuciones le da referente a la constitución de la república y no sobre ella. Los militares están convencidos que para los próximos dos años de su mandato no habrá escenario más allá de la constitución y como institución jerarquizada piden desechar actuaciones al margen de la ley. Gracias a notificación roja girada por Interpol Honduras el hondureño Edín Martínez Díaz de 32 años fue capturado en Murcia España y este miércoles fue deportado a Honduras para enfrentar ante un juez penal en Intibucá dos cargos por parricidio y dos cargos por asesinato cometidos en 2014 en prejuicio de su pareja sentimental Marjorie Sofía Bonilla de 16 años su hijo de 18 meses Jack Martínez su suegra María Ángel Villanueva y el papá de su suegra Lázaro Villanueva abandonado nuestro territorio se hizo la gestión correspondiente con Interpol para emitir la alerta roja y gracias a ese trabajo fue localizado ya fue capturado y el día de hoy ya ha sido retornado a nuestro país para ponerlo a la orden de los juzgados competentes una vez cometido el cuádruple asesinato Edín Martínez Díaz abandonó el país por un punto fronterizo no autorizado llegó a Panamá de ahí viajó en barco en avión a España país que lo entregó este miércoles a dos agentes hondureños que lo custodiaron en viaje hasta Palmerola para ser puesto a disposición judicial Interpol giró este miércoles notificación roja para el ciudadano Jorge Alberto Pavón de 35 años sospechoso de dar muerte a su pareja sentimental Ingrid Araceli Valladares de 16 años y herir con arma de fuego a su suegra y a su menor hija de 6 años también se desplegaron dos equipos de investigación a la zona por el lugar de los hechos y la cercanía que este tiene con la frontera que divide Honduras con Nicaragua ya se han hecho coordinaciones con la Policía Nacional de Nicaragua para que si este ciudadano es localizado y capturado en Nicaragua sea retornado a la mayor brevedad posible a nuestro territorio para ponerlo a la orden de la justicia competente La paciente entró o ingresó al hospital escuela el día de ayer por la tarde inmediatamente se hizo el traslado al quirófano de materno infantil pero lastimosamente la paciente perdió lo que fue su ojo izquierdo pero en este momento está estable recibiendo toda la atención médica y esperemos que en las próximas horas o en los próximos días reciba su alta médica La suegra y la menor herida por su parte permanecen ingresadas y estables en el hospital escuela y el materno infantil de donde se informa que la menor perdió uno de sus ojos Miren un caso grave un caso grave que presentamos a continuación un dictamen forense concluye que un documento notarial que fue utilizado para cometer fraudes en la cárcel de San Pedro Sula fue falsificado y reactiva la preocupación en el gremio de abogados por la inseguridad jurídica que eso causa un peritaje forense realizado a las firmas de uno de los notarios actualmente procesados por la presunta estafa a familiares de reos muertos en incendio de cárcel de San Pedro Sula en el 2004 concluye que existió falsificación una práctica cada vez más recurrente que genera una grave inseguridad jurídica en el país para brindar seguridad jurídica precisamente por eso se instituyó el notariado el problema es que el notariado en Honduras de algún otro modo pues se ha desprestigiado por el mal desempeño el mal desempeño de la función notarial precisamente por los notarios que a veces no tienen la debida conciencia de lo que se trata la irresponsabilidad de la función notarial es reconocida por los mismos abogados que alertan sobre las prácticas irregulares propias de una mafia casos de notarios que aparecen autenticando un documento por decir un ejemplo a las 10 30 de la mañana en Trujillo luego a las 11 de la mañana otro en Choluteca luego a las 12 otro en Copán lo que es materialmente imposible lo que indica que se están vendiendo las auténticas firmadas en blanco es a través de estos actos notariales irregulares que la población ha sido víctima de situaciones perjudiciales para sus familias o patrimonios sin que a la fecha comprendan cómo ocurrieron solo hay que ir a hacer una investigación previa pequeña al Instituto Nacional de Migración cuántos son los certificados de autenticidad que se retienen al día por este tipo de prácticas la firma de un padre de familia para sacar del territorio nacional un menor puede ir con un autorización para retirar dinero de un banco se imagina usted lo delicado que es y es que el negocio movido a través de actos notariales conlleva miles de millones en utilidades algo que explica la prostitución de la labor comentaron los consultados regular esta mala praxis ha sido el anhelo del colegio de abogados de la unión de notarios y de la misma suprema corte de justicia sin embargo nada se ha logrado hacer debido a las influencias de este poderosísimo gremio carlos llanes telenoticias y tenemos más más datos sobre este problema que ha planteado carlos llanes en este momento respecto a los tres notarios públicos que junto a varios funcionarios del instituto nacional penitenciario se han acusado de cobrar las indemnizaciones de 320 mil empiras por cada recluso muerto en el incendio en la cárcel de san pedro sula sin la autorización de sus familiares acaba de concluir la audiencia inicial en el juzgado de jurisdicción nacional en tebus y galpa sin embargo la resolución se dará el próximo 18 de enero los argumentos de la defensa de los notarios se basó en que sus firmas fueron falsificadas ellos son laureano carvajal rivas pedro armando santos y farid sanabria polanco en la resolución se decidirá un sobreseguimiento ya sea provisional o definitivo o al contrario un auto de forma al procesamiento hola que tal inicio presentándoles espectaculares imágenes de la tormenta heng y su impacto en inglaterra con vientos fuertes levantando tremendo oleaje y azotando todas las costas de inglaterra para la costa este de eeuu también está avanzando una tormenta poderosa invernal y pues nueva york ciudades de la costa este pueden esperar esa precipitación también el frente frío la colita que se va a mover sobre el caribe en las próximas horas pues es impulsada por la cuña anticiclónica y esa cuña anticiclónica será la encargada de condicionar la dirección del viento sobre nuestro territorio y es por eso que los departamentos del norte de nuestro país pueden esperar lluvias de débiles a moderadas en esta jornada de jueves hablamos de Islas de la Bahía hablamos de Colón Atlántida Cortés y pues hasta Lloro posiblemente lleguen las precipitaciones y el norte de Olancho aquí ven el patrón de vientos cambia los vientos del este se rezagan un poco que es los que han predominado en esta jornada de miércoles y se imponen los del norte eso sí el oleaje no va a subir alteraciones se mantendrá normal en el litoral Caribe y en el Golfo de Fonseca afortunadamente y justamente este mapa ilustra la nubosidad los grupos de nubes importantes que se estarán moviendo sobre nuestro territorio y principalmente en la zona norte del país traduciéndose esto en esas zonas grises en lluvia y desde la bahía repito Atlántida Lloro norte de Olancho Colón y también alcanzando gracias a Dios y un poquito el departamento de Cortés las temperaturas también con algunos descensos llegan hasta 27 en la costa norte aquí en el centro pues amaneciendo con 15 en el occidente con 11 y 12 y no pasan de 27 para horas de mayor insolación 36 en el sur que no tiene cambios y también la zona oriental sobre áreas de Olancho puede llegar a 30 grados a tomar en cuenta ese pronóstico de cuidarse mucho siempre les queremos como televidentes y no como noticia que la pasen bien bueno antes de finalizar informamos de última hora que precisamente en el barrio Los Dolores en Santa Rosa de Copán se registra una mujer de cuatro disparos fue asesinada de cuatro disparos cuatro disparos nos informa nuestro periodista René Rojas que es la característica en los últimos tiempos en Honduras lamentable porque hoy estamos a 3 de enero y ya se registran un nuevo caso de feminicidio en el país imagínate no mostramos las imágenes que nos están llegando porque son grotescas son grotescas y no lo acostumbramos aquí nosotros pero nuestro corresponsal en Santa Rosa de Copán René Rojas nos está enviando este material y nos dice hace algunos minutos de cuatro disparos fue asesinada una mujer en el barrio Los Dolores de Santa Rosa de Copán con esta triste noticia con esta realidad y acabamos de informar de los dos casos similares de parricidio donde la pareja asesinó también a su mujer dejó herida de 16 años gracias Raquel menor de edad dejó sin visión de un ojo a la menor de seis meses el varón sí, él y el otro caso asesinó asesinó a su mujer de 16 años a su pareja a su pareja de 16 años dejó herida a la suegra dejó sin visión a su menor de seis meses su hijo imagínate de seis meses imagínate estos son los casos la realidad nuestra a todos muchas gracias y en medio de estas noticias feliz noche bendiciones